Con éxito se desarrolla en Torrión la 30ª Convención Regional Zona Norte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que inició el 20 de julio y concluirá este viernes con la participación de 460 personas de 14 colegios de contadores provenientes de los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua. Jorge Martínez, presidente de ese gremio en La Laguna, informa que dentro de las actividades se ofrecerán conferencias de altos funcionarios públicos y directivos de importantes empresas. Tenemos eventos técnicos muy variados, tenemos pláticas de funcionarios de alto rango a nivel nacional, tenemos pláticas de directores de empresas líderes a nivel nacional e internacional, tenemos pláticas muy técnicas y aparte de motivación y de liderazgo. Y también tenemos eventos sociales y recorridos para los acompañantes. Son muchos los retos, siempre tenemos la obligación de generar transparencia en los reportes, en las opiniones que emitimos. Por su parte, el tesoro municipal de Torreón, Enrique Mota Barragán, sostiene que elegir a Torreón como sede demuestra la confianza que existe en la ciudad, principalmente en materia de seguridad. Se percatan perfectamente en las condiciones en materia de servicios públicos y en materia de seguridad. Tenemos un Torreón diferente, ellos me lo han expresado así, es un Torreón que ya tiene una modernidad mucho, muy avanzada. Y vaya, para nosotros es un orgullo que todas estas personas, estos contadores estén hoy en nuestra ciudad. Se prevé que los tres días del Congreso generarán una derrama económica superior a los cuatro millones de pesos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.